Hola a todos, en este video vamos a dar continuidad al tema de los esquemas de acción remedial, específicamente a nuestro video 94, en donde vimos la configuración de los mensajes de Syncrofasor por medio del protocolo IEEE 37.118. En esta ocasión vamos a ver este sistema en donde vamos a implementar un control en tiempo real entre un relevador CEL 421 y un relevador CEL 487. El CEL 487 va a ser nuestra terminal local destinada a nuestra área 2, que es una zona de generación y nuestro CEL 421 va a estar destinado al área 1, que es un área de carga. En este sistema también hay un área 3, que es otra zona de carga. Vamos a simular lo que pasaría cuando hay una pérdida, tanto de la línea 1 como de la línea 2. Cuando esto ocurre, nuestros generadores van a tender a acelerar y nosotros tenemos que implementar un algoritmo para tener el control de esta generación. Aquí vamos a implementar un control en tiempo real, únicamente comparando los ángulos entre la tensión que mide la terminal remota entre la terminal local. Cuando se excede un límite preestablecido, nuestro relevador local CEL 487 va a enviar un disparo para el control de los generadores. Ahora les voy a mostrar cómo realizamos esta configuración entre estos dos equipos. Aquí ya estamos dentro del software Acelerator y aquí podemos ver en nuestra plantilla de protección Freeform Logic Settings todo nuestro algoritmo que desarrollamos para realizar esta aplicación. Vamos a comparar los ángulos de la terminal local como el de la terminal remota y también una parte muy importante es de que la terminal remota nos va a estar enviando, además de las variables analógicas de Syncrofasor, que son los voltajes A, B y C, también nos va a estar enviando una variable digital, lo cual nos va a indicar si la medición de su Syncrofasor es confiable, es decir, que tiene conectado un GPS de High Accuracy. Esto es muy importante porque no será así, este algoritmo va a impedir que se realice cualquier tipo de disparo. Ahora les voy a mostrar los ensayos con nuestra maleta de pruebas. Aquí ya tenemos nuestra maqueta de pruebas, donde ustedes pueden observar dos computadoras midiendo nuestros PMUs, el relevador CEL 421 y el relevador CEL 487, así como también nuestro GPS de High Accuracy. Aquí está nuestra primera prueba, vamos a empezar aumentando los grados de nuestro voltaje de nuestra terminal remota hasta superar el umbral de 10 grados. Se supera y inmediatamente dispara nuestro relevador. Regresemos a la condición normal, restablecemos nuestro relevador y ahora lo vamos a disminuir en menos 10 grados. Al superar el umbral dispara. Aquí podemos ver dos pantallas de nuestras computadoras midiendo los PMUs. Ustedes podrán ver en las pantallas del lado izquierdo los niveles de voltaje y corriente que están midiendo en este momento. Se va a superar el umbral de más 10 grados y menos 10 grados, uno con respecto a otro. En nuestra última prueba, vamos a quitar nuestra señal de YV hacia nuestros dos elevadores. Inmediatamente se alarma nuestro relevador CEL 487E por la falta de señal de GPS. Y vamos a hacer la misma prueba de aumentar más o menos 10 grados nuestro voltaje en la terminal remota. Aquí empezamos a subir nuestro ángulo, superamos el umbral de 10 grados y ustedes pueden observar que no dispara nuestro interruptor de nuestro relevador. Disminuimos en menos 10 grados y ustedes pueden ver que tampoco se ha realizado el disparo. Los esquemas de acción remedial con el uso de sincrofasores van a ser cada vez más necesarios en los sistemas de potencia para poder tener un adecuado control en tiempo real. En los próximos videos vamos a continuar hablando acerca de este tema con aplicaciones un poco más complejas para que así ustedes puedan entender un poco más acerca de este tema. Muchas gracias y hasta luego.